Es la historia de una mujer que en medio de las críticas de la sociedad por hacer un trabajo que en aquellas épocas solo la realizaban hombres, pero a pesar de eso, decidió quedarse haciendo esta labor, limpiando y reparando zapatos. Le dicen la lustradora, ella es la única mujer entre todos los trabajadores que día a día salen con la esperanza de recoger un poco de dinero para sus familias. Este trabajo siempre me ha gustado. Este trabajo, una parte porque no se arruina el material. Usted trabaja y no hay trabajo, no hay. Siempre el material está bien. Entonces, por eso me gusta y me gusta platicar con la gente, ver amistad. Por eso a mí siempre me ha gustado. Gracias a Dios me siento bien aquí. A pesar de que es un trabajo donde no importan las inclemencias del tiempo, lo único que se busca es ganarse el pan de cada día. Y la señora Marta Portillo tiene 54 años. De esos, 24 le ha dedicado a esta labor. Y una de las historias más bonitas que encontró en este trabajo es conocer el que ahora es el amor de su vida. Él, yo lo conocí ahí, que él andaba haciendo limpieza en el parque. Es el trabajo de hacer limpieza en el parque. Y ahí estamos, llevamos ya sobre 17 años de estar juntos. Y me siento bien con él y gracias a Dios, pues aquí lo conocí. Sí, me siento bien. Marta Portillo aún recuerda a aquel amigo que le dio el espacio para practicar y aprender este oficio. El cual ha sido por más de dos décadas el sustento de su familia. Como hembra, pues a primero, pues los varones decían que como yo era hembra, no le pedí nada, que yo no podía trabajar. Pero ya de luego ellos se fueron adaptando y lo fueron viendo de que sí. Entonces yo ya, pues uno va haciendo clientela. Entonces ya, ya oye, ¿no? Es bien raro el varón que dice que no le gusta que una mujer le trabaje. Pero sí, siempre hay dificultades ahí entre la gente, que ve de menos el trabajo de una mujer, que trabaje cosas de hombre. Los años han ido pasando y esta mujer ha ganado más amigos que dinero, limpiando y reparando zapatos. Y aún no piensa retirarse hasta que Dios le dé fuerza. Marta y sus compañeros de trabajo a partir de las 7 de la mañana ya están atrás de Catedral en San Miguel, esperando a sus amigos y clientes que llegan para darle brillo a sus zapatos. Es especial para poner bonitos los zapatos, para seguir luciéndolos. Es especial, es la única mujer. La única mujer que se bate en este oficio y también remienda y todo. Es mil lusos, ya. La gente que aquí le confiamos nosotros en nuestras prendas que usamos para caminar. Cada vez que se le da trabajo a estas personas, se generan oportunidades para que ellas puedan llevar el sustento diario a sus familias. Con imágenes de José Zelaya, Fidel Hernández, Noticiero TVM.